hola hola cómo están espero que bien yo me encuentro muy bien y en esta ocasión les traigo este videito para compartirle dos ideas de decoración para su hogar y como pueden ver voy a estar utilizando este cuadrito que es de la tienda del dólar y le estuve retirando las letras también este aro de metal también voy a utilizar este palito de madera también voy a estar utilizando dos bandejas de ésta también voy a usar este papel de contacto que ya lo he utilizado en otros proyectos anteriores también voy a utilizar las tijeras y como siempre la pistola con silicón caliente y el primer paso que voy a estar haciendo es que voy a tomar el cuadrito y lo voy a estar forrando con el papel de contacto así como ven aquí después tome el palito de madera lo estuve cortando corte 5 pulgadas y voy a estar utilizando el más cortito que este que ven aquí entonces lo que voy a hacer es que en la parte del centro aquí voy a estar cortándolo abriendo un pequeño huequito y para eso estuve midiendo aquí con el aro para ver bien dónde lo iba a hacer y me estuve ayudando de un cuchillo con mucho cuidado ahora muchachas el siguiente paso va a ser que voy a utilizar el pegamento es seis mil que es bastante fuerte y voy a estar colocándole el palito en el centro donde hice el corte y voy a estar pegando el aro en el centro y voy a dejar secar más o menos no se secó totalmente por el tiempo pero luego si lo dejé le di su tiempo para que secara aquí me estuve ayudando y reforzándolo con este alambrito que pueden ver ahí en el centro lo estuve amarrando todo alrededor y ahora voy a estar pintándolo todo con esta pintura metálica plateada bueno ahora voy a estar tomando un papel y lo doble a la mitad y voy a estar dibujando como en forma de un pétalo o hoja y voy a estar marcando colocándolo aquí en la bandeja que ya la corte le quite las orillas y de ahí estuve sacando las hojitas que voy a utilizar ahora aquí ya está seco el aro la pintura ya seco no está totalmente seco el pegamento pero luego si se seco entonces estas son las hojas que estuve cortando de la bandeja sacándola ahora con la ayuda de estas reglas voy a estar tomando cada una de las hojitas que corte y la voy a estar doblando en la parte del centro para que así vaya tomando la forma de una hoja ahora ya que forme todas las hojas entonces lo que voy a estar haciendo es que voy a estar pegando la todo alrededor del círculo de metal y voy a estar dándole una forma una para un lado y otra para otro ustedes se van a ir dando cuenta ahora aquí en el proceso le voy a ir mostrando aquí estoy pegando las hojitas y más o menos le estuve pegando la otra por debajo una que mire hacia a un lado y la otra hacia el otro aquí en esta parte al cuadrito que ya forré entonces estuve abriéndole un huequito ayudándome de un tornillo en la parte del centro y luego ya aquí está terminada la el aro de metal con las hojas pegadas entonces estuve colocándole el pegamento es 6000 y también del silicón caliente para que se pegara muy bien en el centro y también le estuve colocando un poquito de cinta decorativa al palito abajo y en el centro de arriba y ahora le voy a mostrar el resultado final de esta decoración miren qué bonito lo estuve colocando así con estos candelabros que estuve haciendo en otro vídeo anteriormente si no lo has visto te voy a dejar el link en la parte de abajo miren qué belleza cómo quedó se ve muy bonito y muy elegante y ahora le voy a estar compartiendo la segunda idea para esta segunda idea voy a utilizar este espejito que ven aquí en pantalla también estos palitos que son pequeñitos y más finos de madera estos dos palitos de madera también son un poquito más gruesos también voy a estar utilizando esta tela de fieltro voy a usar el silicón caliente también estos dos cuadritos de la tienda del dólar y también igual el papel de contacto de mármol lo estuve forrando los dos cuadritos y al igual que la primera manualidad le estuve abriendo un huequito en el centro así como pueden ver luego aquí le estuve colocando el silicón caliente todo alrededor al cuadrito más pequeño y pegándolo encima del cuadrito que es más grande lo estuve pegando ahí en el centro ahora lo que voy a hacer es que estos palitos de madera lo voy a estar pintando con esta pintura acrílica blanca y ya que están secos entonces voy a tomar el espejo lo voy a poner así boca abajo y voy a comenzar a pegar hacer un diseño con los palitos a pegarlo con el silicón así como ven estuve pegando dos palitos más largos y en el centro estuve poniendo uno más pequeño ahora aquí en esta parte ahí donde tengo el dedo en la parte de abajo estuve pegando estos dos palitos más gruesos y también estuve recortando un círculo con la tela de fieltro y pegándolo en la parte de atrás para cubrir esa área ahora muchachas estuve poniéndole a los cuadritos en el hueco el pegamento de 6000 y de igual manera el pegamento caliente como pueden ver en la parte de abajo que le entrara bien en el huequito para luego entonces tomar el espejo y colocar los palitos en la parte de adentro y que se pegara muy bien en esta parte lo que estoy haciendo es que tengo unas piedritas de acrílico como en forma de diamantes y voy a estar pegándole una en cada puntita de los palitos y también tengo otras que son más pequeñas que la voy a estar pegando en el frente del espejo una en cada esquina del diseño del espejo y ya que termine ahora les muestro aquí el resultado final de esta segunda idea que les comparto miren qué bonita quedó muy elegante al igual que la primera espero que a ustedes les haya gustado así que déjenme aquí debajo en los comentarios cuál fue su favorita si la número uno o la número dos y estas decoraciones se las podemos utilizar en una mesa como esta en la entrada de nuestro hogar en nuestra mesita de noche en nuestro cuarto o donde nosotros queramos realmente está muy bonita y muy elegante me encantó mucho al igual que la primera así que espero que ustedes le hayan gustado no se olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho si son nuevos por aquí bienvenidos y de regalarme un me gusta y de compartir el vídeo también con sus amigos nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo se me cuidan bye bye chau